La sed espiritual. La sed espiritual. El primer punto aquí es que somos creados con sed espiritual. Que usted busque conmigo por favor Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 verso 20. Romanos 1 20. Somos creados o estamos creados con sed espiritual. Con sed espiritual. Romanos 1 20. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, hablando de Dios, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa. Entonces Dios nos ha dado una conciencia de Dios, de él, en nuestra conciencia, en la creación. Ok. Dios nos ha dado una conciencia de él, de sí mismo, en la creación. Según Romanos 1 20. Ok. Además de darnos una conciencia de sí mismo en la creación, Dios nos ha dado una conciencia de sí mismo en la ley moral. En la ley moral. Vamos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versos 14 y 15. Versos 14 y 15. Romanos 2 versos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. Ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Ok. Entonces, sobre el hecho que Dios nos ha creado con sed espiritual, hay dos subpuntos que Dios nos ha dado conciencia de sí mismo en la creación. Romanos 1 20. Y les sugiero escribir todo por si acaso usted va a tener oportunidad de enseñar a otras personas en el futuro. La creación. Y nos ha dado una conciencia de sí mismo en la ley moral. Según Romanos capítulo 2. Versos 14 y 15. Y solamente pensando en el hecho que estamos creados en la imagen de Dios, que somos una reflexión, una reflexión caída, pero una reflexión de la imagen de Dios. Y Dios es un ser al menos parcialmente espiritual, tal vez completamente espiritual. No voy a decir que yo entiendo todo acerca de Dios, pero al menos Dios es parcialmente espiritual. Entonces, nosotros somos seres espirituales también. Y eso nos ayuda a pensar en el hecho que Dios nos ha creado con una sed espiritual. Entonces, todo ser humano tiene algún tipo de una sed espiritual. Por supuesto, hay diferentes reacciones a la sed espiritual que todos tenemos. Algunos reprimen la sed. Algunos reprimen la sed. Les sugiero escribir eso. Vamos a Salmo 14. Salmo 14. Salmo 14. Todos tenemos una sed espiritual. Y hay diferentes reacciones a la sed. Y punto A. Es que unas personas reprimen la sed. Unas personas reprimen la sed. Vamos a Salmo 14. Versos 2 y 3. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda. Alguno que busque a Dios. Todos se han desviado. A unos se han corrompido. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. Entonces, según Salmos 14. Algunos reprimen la sed. ¿Ok? Es la primera reacción a la sed. La A. Algunos se han revelado. Algunos. La B. Es que algunos se han revelado. Algunos se han revelado. Vamos a 1 Corintios sobre este punto. Gracias por su paciencia. Pero siempre deseo fundar o colocar una base fuerte de la Biblia sobre mis enseñanzas. ¿Ok? Porque deseo que mis enseñanzas sean enseñanzas bíblicas. ¿Amen? Vamos a 1 Corintios 1.18. 1.18. 1 Corintios 1.18. Estamos hablando sobre el punto B debajo de reacciones a la sed. Reacciones a la sed. La primera reacción es que algunos reprimen la sed basado en Salmos 14. Y la segunda reacción es que algunos se han revelado. 1 Corintios 1.18. Porque la palabra de la cruz es necesidad para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Eso no es correcto. Creo que es Romanos. Voy a Romanos. Creo que yo hice un error. Cometí un error en escribir. En escribir mis apuntes. Vamos a Romanos 1. No. Todavía vamos a Romanos. Vamos a comenzar con verso 18. Romanos 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, algunos se han revelado al hacer espiritual que Dios nos ha puesto, que Dios puso en ellos. Entonces, algunos reprimen la sed, Salmo 14. Algunos rebelan contra la sed, Romanos 1. Ok, vamos ahora a Hechos 8. Porque vamos a hablar ahora sobre unas personas que no rebelan ni reprimen la sed. Vamos a Hechos 8. Unas personas responden a la sed. Hechos 8. Hechos 8. Vamos a la historia de Eunuco. No sé si es la pronunciación correcta o no. Necesito ver la palabra. Perdóname por este tiempo. Yo pensé que ya había escrito los versículos en capítulo 1, pero no. Ok, voy a comenzar en verso 29. Sobre Felipe y la Etiopía. Eunuco, Eunuco Etiopía. Etiopía, Etiopía, Eunuco Etiopía. Es una palabra difícil para mí. Ok, verso 19. 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a esa carruja. Carruaje, carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Entonces vemos aquí que él estaba leyendo la escritura. La escritura que en ese tiempo estaba dispuesta, estaba disponible porque no había todavía escrito el Nuevo Testamento. Ok. Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Y él invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Entonces, él estaba abierto a la sed espiritual. Él quería entender lo que estaba leyendo. Entonces, él quería, ¿qué es la palabra? Satisfacer la sed espiritual, pero no sabía cómo. Ok. Entonces, es un buen ejemplo bíblico de una persona no rebelando contra la sed, sino en un sentido abrazando la sed y tratando de buscar una manera de satisfacerla. Ok. También tenemos las parábolas de Jesús sobre el reino, sobre la perla. Y una persona que descubrió la perla y vendió todo. Entonces, si hay unas personas que entienden la necesidad de vivir con el reino y desean hacer todo lo posible para hacerlo. Ok. Entonces, gloria a Dios, hay unas personas que están dispuestas a tratar de satisfacer la sed o al menos investigar la sed y no solamente rebelar contra la sed o reprimirla. Ok. Reprimirla. Ok. Un comentario aquí sobre la tecnología. Siempre yo trato de grabar videos menos de 10 minutos. A veces un poquito más, pero no puedo grabar más de 15 debido a montar. Ok. Entonces, necesito parar aquí y vamos a seguir en el siguiente video hablando sobre la sed espiritual. Dios lo bendiga y lo bendiga.